Soy Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora de las actividades de capacitación del mismo. Sean bienvenidos a esta novena edición a distancia del diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, que organizamos el Instituto de Transparencia en forma conjunta con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Este diplomado tiene como propósito que ustedes comprendan las teorías y el ámbito de aplicación de estos temas. Va dirigido a las y los servidores públicos de la capital que se encargan de atender estos tópicos, así como de garantizar estos derechos, miembros de los comités de transparencia, de las unidades de transparencia, enlaces de capacitación, enlaces con las unidades administrativas. A lo largo de este diplomado, ustedes encontrarán presentaciones en línea, ensayos, foros de debate, sesiones teóricas y de análisis durante siete módulos de 102 horas. Esta novena edición, a distancia, representa para nuestras instituciones una continuidad de esfuerzos para seguir profesionalizando a las y los servidores públicos de esta capital y para seguir construyendo una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. A nombre del INFO, les deseamos el mayor de los éxitos en la realización de estas actividades y esperamos que aprovechen al máximo esta plataforma.